La Plataforma Ciudadana contra el Racismo ha denunciado el actual procedimiento de acceso a la nacionalidad española por residencia. Por ello convocó una concentración en la puerta de la delegación del Gobierno. Pues las dificultades que hay para hacer la nacionalidad española es muchísimas barreras que nosotros encontramos a la hora de pedir cita, a la hora de pedir para hacer un examen y luego las tasas. Las tasas porque hay muchísima gente que no está trabajando, mucha gente que no habla español, que son analfabetas. Entonces, ¿cómo van a poder adquirir la nacionalidad española con todas esas barreras? Yo creo que sí. Yo creo que responde un poco a un sentimiento que surgió a raíz de la crisis, que es pensar que la inmigración es un factor decisivo en la crisis y que a lo mejor limitar el acceso puede ser un factor decisivo para salir de ella. Pero yo creo que es un poco absurdo porque si no tienes culpa de algo no puedes solverlo. Es una desviación. Desde mi punto de vista es una desviación como otras que se han hecho hasta ahora. En estos momentos la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, en la que estamos integrados con Misiones Obreras, nos estamos centrando en la cuestión de obtención de la nacionalidad por residencia. Ya que hace un año se puso en marcha un nuevo procedimiento que entendemos que es profundamente injusto y que obstaculiza muchísimo la obtención de la nacionalidad por esta vía. Ya que ha pasado de ser un procedimiento que era gratuito a costar entre 200-300 euros como poco. Es un procedimiento que además se ha habilitado únicamente de forma telemática, por lo cual hay muchísimas personas que no tienen acceso a un ordenador, a internet, que no saben manejar estas herramientas y eso también dificulta mucho la obtención. Y además solo se realizan exámenes en Zaragoza, en Jaca, exámenes que van dirigidos a demostrar la competencia lingüística, más que a demostrar la integración de estas personas que llevan ya muchos años viviendo en nuestro país. Por lo tanto, pues estamos luchando en estos momentos, nos estamos movilizando, estamos informando a la sociedad, a los medios, porque lo que estamos pidiendo es que se derogue este procedimiento, la normativa que lo sustenta y se ponga en marcha un nuevo procedimiento más equitativo y que garantice la obtención de la nacionalidad de estas personas. ¡Gracias!